hola bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo más aquí ya estamos en la carretera del freeway rumbo a la ciudad de san jose california ya tenemos un rato que estamos en el freeway hay mucho tráfico el día de hoy y bueno pues miren como pueden mirar tenemos una hermosa vista el atardecer ya se está metiendo ocultando el sol y bueno pues la primera razón que estamos yendo a san jose es para llevar a los niños a un parque que ponen mucha decoración muchos pinitos de navidad todo sobre la navidad hay juegos mecánicos y llevamos a los niños para distraerlos para que conozca a calé porque nunca ha ido que él ya ha ido como unas tres veces cuando vivíamos en san jose pero primero vamos a llegar a la comida hindú a los niños no les gusta la comida hindú entonces vamos a estar pasando por unas hamburguesitas aquí ya estamos en la comida hindú y a los niños le pedimos le pedimos chicle son hamburguesas y así son las papas y la hamburguesa uno para cada uno ahí tiene que ir en la de ella y con limonada y allá está rubén pues ya está agarrando la jarra de agua ya ordenó lo bueno que dan una jarra de agua gratis y ahorita les muestro la comida cuando no lo hacen dante gratis este con leche es muy famoso pues el mentado chai en la india y leche azúcar porque siempre está un poquito amargo aquí está el pollo es asado se me hace muy parecido al que tienen en en méxico y aquí está la el chica masala el arroz y aquí hay más pollo y ahorita nos van a traer el pan aquí está el pan y está bien bueno la verdad delicioso les recomiendo la comida hindú que la prueben y que la traten ese es el restaurante por si están interesados o viven cerquitas de aquí así se llama shah y es comida hindú y ya nos vamos ya nos vamos al aquí por el camino rumbo al parque nos encontramos este estadio que también lo decoraron muy bonito para navidad pusieron muchas luces hay pinitos el pino del centro del estadio aquel que se mira dorado está bien bonito y pues desde aquí se puede apreciar que tiene muy bonita decoración solamente que es un poquito cara la entrada creo que era 40 dólares por adulto y por niño 30 pero también aparte se paga el el estacionamiento pues siempre está un poquito caro y pues aquí ya estamos en el centro entrando al centro de san jose california al parque donde vamos pues es en el puro centro de san jose el camión de bomberos va saliendo a patatas dijeron adiós aquí está el san jose lo que se hacía segundos a de cuenta para llegar aquí a este parque pues hicimos minutos unos 30 minutos solamente para llegar del tráfico que había y como pueden mirar desde aquí hay mucha gente a comparación de unos tres años atrás que vinimos es el triple de gente la verdad que hay y para encontrar estacionamiento como batallamos y bueno pues ni modo valió la pena los niños la verdad que se se divirtieron y pues calé sobre todo él quería estarse subiendo se quiso subir a la rueda de la fortuna lástima que pues no él no pudo me dijeron que no se podía subir porque él estaba todavía muy chiquito pues de su estatura la rueda de la fortuna que es subir el calent se quiere subir a ver si me animo a subir a ver si no se revuelve el estómago con la comida indú y se mira la luna ya aquí estamos recorriendo el parque miren todos los pinitos que están cada uno pues es diferente diseño de diferente decoración porque es depende la compañía que lo hizo que lo puso o tiendita y bueno pues aquí espero que les den y vayan a disfrutar este vídeo toda esta decoración de los monitos la verdad desde la primera vez que vinimos a vivir aquí a san josé california en el 2012 fue nuestra primera vez y está igual a como aquella vez hay muchos pinos cada quien no de cuenta cada comunidad cada local cada tienda pone su pino y pues también muchas veces lo como aquí lo ponen o sea la compañía o la tienda pues para qué para que conozcamos de quién es hay muchos todo alrededor nada más que hay muchísima gente es primera vez que estamos viniendo y que hay mucha gente ahí está el nacimiento miren qué bonito está siempre está grandecito aquí está y acá hay juegos juegos para niños y acá está la rueda de la fortuna el caliente quiere andar por todos lados se está riendo ahora por todo el camino estaba llorando por venir para acá vamos a buscar a ver cuánto cuestan los tickets los boletos para subir a caler ni modo yo creo que yo voy a tener que es subirme con él y hasta allá están creo acá están los boletos hay mucha línea mira aquí venden los monos son los juegos pero este va bien recio es como un platillo volador pues extraterrestre si salimos vomitando aquí y acá hay más hay hay otros en estos juegos ya estamos haciendo líneas solamente caler y yo y bueno pues aquí es el calder está ansioso por subirse en el azul en este azul dice que quiere que quiere subirse aquí nos subimos a los perritos dale te gusta subirte sí al perrito azul ahorita va a empezar a dar vuelta agarra nos unimos a dar vuelta a las mejores vamos a dar vuelta al al plan de la ruta vamos a dar vuelta al amor y yo aquí mamá si se ¡Wow! Mira ¡Wow! ¡Yes! ¡Bravo! No hay como la risa de los niños Verlos felices ¡Bravo! ¡El encantado! Aquí les voy a mostrar un poquito ¿Cómo hace el elefante? ¿Cómo hace? Este es el pino de Christmas in the Park Es el más grande Es el que está en el puro centro del parque Y miren pues está muy bonito Tradicionalmente es el que siempre están poniendo Y pues aquí les doy Ese recorrido Ahí está la pista La pista de hielo Aquí por donde uno quiera todo alrededor del parque Hay muchos puestos de esos Donde uno puede mirar los monitos que se están moviendo Y ya aquí estamos esperando a que cambie el semáforo Para cruzar la carretera Y mostrarles lo que está por allá Que está la pista de hielo Y todos los puestos que tienen De aquí de Vendimia ¿Quieres uno de estos? ¿Esta? Ahorita le voy a preguntar al señor ¿Qué precio tiene? ¿5 dólares? Ok Voy a agarrar Ya me acerqué aquí a la pista Pero creo que no va a haber función Yo digo que no va a haber ¿O lo están lijando el hielo? Yo creo que sí Pero no sé a qué hora O a cómo están Y miren Hay mucho escándalo Hay personas haciendo shows Y pidiendo dinero ¿Acaso que hay muchísima gente? Mucha gente Y aquí están todos los vendedores Hay muchos Muchas personas que tienen hot dogs Y ahí están los churros Aquí voy a ir a comprar churros Ojalá que haya churros rellenos Miren aquí están los churros No son rellenos Pero son bañados Y le eché lecherita Y ahorita lo voy a compartir Con la Kaylen y el Rubén Y acá en la otra mano tengo Digo acá Está el otro churro Pero no tiene nada para caler Porque ya me imagino Pues que no le gusta No le gusta Enpruciarse las manos Sí está abierta la pista De hielo Solamente lo estaban puliendo El hielo pues Para que quedara bien liso Para el próximo grupo Que entrara Aquí la gente Se está tomando fotos Está el toro Arbolitos La luna Se mira bonito Pero ya ya nos vamos ahí Porque es de más la gente Ya se está poniendo bien frío Así que nos vamos a seguir viendo En otro videíto más Este es un hotel Decoraron bonita la entrada Así se mira por aquí En esta rueda de la fortuna Chiquita la Kaylen se subió Cuando tenía unos Cuatro o cinco años O seis No soy segura Oye el caler Ahí van la Kaylen Y el Rubén Aquí está otro juego Y ahí hay más Yo casi ni les he dado la cara Pero ya ya nos vamos El caler me anda buscando Ya nos vamos a ir Porque está largo el camino De venida Tres horas hicimos Tres horas Estaba bien Lleno del frío Y había mucho tráfico No sé si porque era quincena O vacaciones O porque ya están acercando Las fechas navideñas Navidad No sé por qué Pero esperemos que ahorita De regreso no haya tanto tráfico Y bueno pues nos seguiremos viendo Voy a hacer más con el nido Mañana Pasado No soy segura Para continuar en este video